Con su permiso, Presidente. Miren, tan estamos dialogando y tan estamos respetando que tienen la oportunidad de venir a hablar y a exponer lo que quieran. Permítame el orador, permítame el orador, permítame el orador. Diputadas y diputados, diputadas y diputados, se le escuchó con respeto y en silencio al orador del Partido Acción Nacional. En la continuidad de esta sesión, se le pide a todas las diputadas y diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios que podamos conducirnos con ese respeto. Van a fijar sus posiciones, sus puntos de vista, escuchémonos unos a otros. Esta Presidencia estará interviniendo para hacer los llamados necesarios a que podamos escuchar con calma y con respeto a quien esté haciendo uso de la palabra. Continúe, diputada Reginaldo. Gracias, Presidente. Nosotros estamos a favor del acuerdo, porque está en el marco de nuestra Constitución y nuestra ley orgánica y nuestro reglamento. Sin ninguna duda, que quede claro para el pueblo de México y para todos los diputados y diputados. Primero. Segundo. Es falso que no se haya escuchado al pueblo de México, porque escuchamos al pueblo de México, estamos aquí. Y debemos decir con claridad que las posturas políticas, las visiones políticas están muy claras y las intenciones políticas mucho más claras. Las de nosotros es cumplir con un mandato popular que nos dijo el 2 de junio que requería una reforma a la Constitución para transformar el Poder Judicial. La de la oposición es entretenernos, que nos tomen la Cámara de Diputados, que no nos dejen avanzar, que no nos dejen instalar esta sesión, que no nos dejen trabajar, porque no quieren que avance la reforma al Poder Judicial. Permítame el orador. Nuevamente, se les pide respeto. Si desean hacer uso de la tribuna para expresar su posición, con gusto se le concederá. Se le anota, diputado Moreira. Continúe el orador. Por eso nosotros sostenemos, ya está instalada la sesión, ya estamos en el marco del desahogo del orden del día y entonces exigimos que nos tratemos con respeto, si quieren que nos tratemos con respeto, pero que quede clarito que la minoría no nos va a imponer las condiciones para hacer nuestro trabajo que nos mandató el pueblo de México. Muchas gracias. A ver, no se calienten, hermanitos, porque quién sabe en qué termina esto. Mi exposición, mi exposición. Tranquilos, tranquilos. Miren, escuchen y luego se ponen así. Mi exposición es, señor presidente, para dos cosas. Para hacer algunas aclaraciones y primero para decirle que nosotros en el PRI, como otros partidos de oposición, votamos en contra del cambio de sede y quiero que quede bien claro en el acto. Votamos en contra de que se unan las dos sesiones que estaban programadas y quiero que quede en el acto. Y votamos obviamente en contra del orden del día. También quiero decirles que estamos acá porque queremos defender a lo que nosotros consideramos es la parte fundamental, la justicia. Vamos en contra del dictamen y quiero adelantarlo, porque no es un dictamen que vaya en favor de la justicia, es para cambiar a unas personas. México tiene .33 jueces por cada 100 mil habitantes, jueces federales. Solamente el juzgado mercantil de Monterrey tiene 15 mil expedientes, requerimos 30 jueces. Quiero además que quede constancia, señor presidente, que estamos acá de manera precautoria. ¿Por qué? Porque hay dos suspensiones que nosotros consideramos que se deben respetar. Son juzgadores que están constituidos, son autoridades constituidas. A mí en lo particular no me gustó la resolución del Tribunal Federal Electoral en el tema de la sobrerepresentación, pero dicho esto, dicho esto, la acatamos, porque es un juez. Por eso nosotros pedimos que se acaten las dos resoluciones que hoy tenemos. Acá, en este momento, no vamos a hablar sobre el fondo, eso se hará al rato, se hará al rato y con mucho tiempo. Nosotros podemos estar acá el tiempo que se desee, la felicito, pero de lo que se trata es de las condiciones. No se escucha bien, no sabemos, como ya se dijo, no sabemos, como ya se dijo, si está el quórum correcto o no es el quórum. Y creo que para la certeza de su acta, más bien vendría que se certificara eso, porque después yo sé lo que va a suceder. Vamos a ir a dar a impugnaciones y otras cosas más. Creo que es importante que se mejoren las condiciones que nos van a permitir debatir. No pedimos más allá, creo, que de lo necesario para poder debatir y discutir. Y que se den ustedes el tiempo de que sus asistentes lo puedan lograr. La suma del tiempo que va a ser entre el momento de la votación general y que ustedes ordenen las reservas va a ser de cuatro o cinco horas. Más vale que nos pongamos de acuerdo. Yo respeto a los zaradores, nosotros no venimos a dilatar, los que están dilatando son otras circunstancias. Es la incapacidad que hemos tenido para encontrar otro lugar, para traer aquí los habituallamientos. Yo he sido otras veces diputado y esto no es excepcional ni único. Yo a eso le llamo a la reflexión al presidente de la mesa. Que empiecen cuando ya estemos seguros de que esto va a terminar bien. Vienen buenas horas de debate. Yo siempre he pensado que todos los que estamos acá queremos a México. Y que el poder legislativo esencialmente es un poder de diálogo y también dialéctico. Alguien propone y el otro puede hacer una contrapropuesta para llegar a lo mejor a México. Y ha habido grandes parlamentarios en el Congreso mexicano, de izquierda, de derecha, de centro-izquierda. Y a todos hay que voltearlos a ver en estos momentos que son importantes para la nación. Le agradezco. Adelante, diputado Lisha. ¿Con qué objeto? Por moción de primero de orden y la voy a concluir con una de ilustración, presidente. De orden, adelante. ¿En qué consiste? Toda vez que nos encontramos en un procedimiento absoluta y resueltamente ilegal ante juzgados de distrito, hemos impugnado ya esta sesión y es nuestro derecho impugnarla formalmente, toda vez que las y los legisladores que ignoren las suspensiones pueden caer en responsabilidad y por lo tanto en desacato, nuestra presencia de cautela puede ser en virtud de tener que expresar lo nuestro y por lo tanto antes de iniciar cualquier participación del Grupo Parlamentario del PAN, ponemos a disposición de la mesa nuestra solicitud de informar formalmente a los juzgados de estas deliberaciones. En este momento, le solicito en mi segunda moción que por lo menos, si la generosidad de esta presidencia así lo tiene, se le dé lectura al menos al título del documento que presentamos y a sus dos petitorios. Diputado Elías Lisha, ¿es su intención entregar este documento? ¿Se le recibe? ¿Se instruye a la secretaría que lo reciba y que le entregue un acuse? Y la moción que usted hace sobre la ilustración se otorgará una vez que se acaben con las mociones suspensivas. Diputado Elías Lisha, eso está fuera de reglamento. Vamos, se le concede para moción de orden. Le agradezco mucho, diputado Gutiérrez Luna, es quien actúa como autoridad quien está obligado a fundamentar. Las mociones a partir del 110 del reglamento, no sé si tenga un reglamento a mano, a partir del 110 desenvuelve cómo se desahogan las mociones. Y la moción de ilustración se desenvuelve de inmediato. Usted me la ha concedido, por lo tanto, solicito que de forma reglamentaria se le dé lectura al documento que ya me ha concedido. Las mociones suspensivas son otra moción y una moción no puede ser interrumpida por otra. Exijo, presidente, en aras de que exista orden y para que las y los diputados del PAN podamos salvaguardar nuestro derecho, porque nadie nos puede obligar a violar una sentencia, se le dé lectura para que exista constancia de lo que estamos haciendo en este momento. Si las y los legisladores quieren participar de un desacato, esa es responsabilidad de cada una y cada uno. Nosotros tenemos derecho a que conste en el expediente lo que he manifestado y usted ya me ha concedido esa moción. Por favor, presidente, en aras de que exista orden, antes de que exista otra moción, permita que se le dé lectura a los tres puntos que le he solicitado. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Es moción de orden, señor presidente. Adelante, diputado Godoy. El artículo 110 del reglamento establece un orden en relación a las mociones y que se tienen que votar, eso va a ocurrir. Sin embargo, yo tengo interés de señalar y por eso a mi intervención, de que en relación a las suspensiones que otorgaron anticonstitucionalmente unos jueces, que por cierto no observamos, como nuestro coordinador parlamentario lo señaló, no nos sometimos a esa jurisdicción. Fue la primera decisión jurídica que tomamos en la Cámara de Diputados. La segunda, que es la que importa en este momento, la condición de esas suspensiones, la naturaleza de esas suspensiones ya se modificó. Como antier ya inició el nuevo proceso y por lo tanto ya no es aplicable, si es que hubiera sido esas suspensiones, por lo tanto no procede que se tomen en cuenta estas suspensiones de estos juzgados, porque la naturaleza jurídica ya se modificó y estamos en otra condición. Ya estamos en el proceso legislativo para que se hagan en su momento las reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial. Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se voten esas mociones y que no se tome en cuenta este asunto, de que la naturaleza jurídica sigue siendo la misma cuando esta ya se modificó desde el domingo, cuando se declaró la publicidad del dictamen que fue presentado, que ya por cierto se aprobó hace un momento por la mesa directiva que puso a consideración de esta plenaria. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y de Ana Gabriela Guevara, que es la dueña de la CONADE y de aquí, de esta sede, muy limpia, muy transparente, hubieran traído a una sede más digna que la de Ana Gabriela Guevara. Es una vergüenza. Nuestros votos, los 35 millones de ustedes, los 20 millones de nosotros, no merecen tocar la Constitución, 36 millones, no merecen tocar la Constitución de esta manera, no lo merecen sus electores, no lo merece la futura Presidenta de México, que sólo esto la debilita, ustedes lo saben. Por eso pido que se suspenda este procedimiento. Un pelotón de fusilamiento nunca pasa a la historia. Ustedes preparen, apunten, se van a disparar al pie. Esos jueces populares van a andar persiguiendo a los gobernadores de Morena. Evo Morales fue perseguido por jueces populares. Evo Morales. Segundo, por supuesto que se puede, vía amparo, impugnar las modificaciones constitucionales. Así lo dice la sentencia, así lo dicen varias sentencias en cuanto hacia el procedimiento. Y así lo dice la tesis, la tesis de la Escuela Libre de Derecho, de alguien en el que ustedes creen, yo no. Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Tercero, no se vale, no se vale pretender al Poder Judicial hacerle un Comité de Salud Pública del Terror, un Tribunal de Disciplina Judicial que sólo han tenido nuestras constituciones en las bases orgánicas de Santana en 1843. Si no recuerdo mal, en el artículo 184 de esas bases. Esto no es juarismo. La República es juarismo. Yo sé y creo firmemente que ustedes aman como todo mexicano bien nacido, el ejemplo de Benito Juárez, este Tribunal de Disciplina Judicial, atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian Derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un Tribunal de Disciplina Judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces. Y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general, una condena abstracta. No se vale una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos. No es cierto que todos los políticos son corruptos. No es cierto que todos los partidos son corruptos. Yo conozco a muchos de Morena decentes. Yo conozco a muchos de la derecha decentes. Yo los conozco. No se vale la pena. La sentencia se debe individualizar. ¿Dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? El PAN las acompaña. E inmediatamente, el día que quieran, el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces. No han soltado criminales los jueces. Aquí, el único que ha soltado un criminal, confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, el único que ha soltado un criminal, se llama Andrés Manuel López Obrador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Tellez Hernández, del Partido de Acción Nacional, hasta por siete minutos y treinta segundos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Estamos aquí reunidos el día de hoy, diputadas y diputados, en una sede de la ignominia, en una sede completamente espuria, en una sede que vamos a impugnar por todos los medios e instrumentos jurídicos que tengamos a la mano, porque no vamos a permitir de ninguna forma el avasallamiento y el autoritarismo del grupo mayoritario, que aunque quieran callar nuestras voces, nos tienen que escuchar, porque les vamos a decir todas y cada una de las verdades que contiene el engaño de la reforma judicial. Esta reforma no está construida para beneficiar a los mexicanos. Esta reforma no va a solucionar los problemas cotidianos que viven día a día cada una de las familias mexicanas. Esta iniciativa no toca en ningún momento el fortalecimiento de las policías locales y las policías estatales. Esta iniciativa no toca de ninguna manera el fortalecimiento y capacitación de los ministerios públicos, que es donde existe el verdadero problema de justicia en nuestro país. Esta iniciativa no viene a componer los problemas familiares de las personas, no viene a ayudar a solucionar los conflictos que se dirimen entre muchas familias. Esta iniciativa únicamente está redactada por la pluma del odio, por la pluma del resentimiento, por la pluma de la venganza. Esta iniciativa ha sido redactada con el único objetivo de cooptar al Poder Judicial, de debilitarlo, de que los mexicanos no tengan una justicia autónoma e imparcial. Esta iniciativa únicamente se trata de destruir al Poder Judicial. Ese Poder Judicial que ha permanecido firme ante los embates de este gobierno, firme para detener la destrucción de la selva con la construcción del Tren Maya, firme para detener los abusos y los excesos del presidente que pretendía gobernar a puros decretazos, firme para darle a todos los mexicanos transparencia y acceso a la justicia, pero sobre todo firme en los momentos más difíciles de la pandemia, para obligar al gobierno a la cobertura de todas las vacunas en contra del COVID. No podemos dar la espalda al Poder Judicial que ha plantado cara firme contra los excesos de este gobierno autoritario. Por eso les digo a los trabajadores del Poder Judicial que están en la calle, somos la voz de la resistencia, somos la voz que vamos a estar presente en este Congreso, somos la voz de los estudiantes que claman justicia y que piden diálogo, y somos la voz de las miles de familias que han sufrido violencia en este país. Es por eso que necesitamos un Poder Judicial fuerte, un Poder Judicial que no se doble. Y les voy a decir en dónde está el engaño de la Cuarta Transformación. Esta iniciativa contiene un mecanismo completamente perverso, un mecanismo de engaño a la ciudadanía. Ustedes pretenden legitimar con el voto ciudadano lo que ya tienen definido. Y les voy a comentar, porque sé perfectamente diputados del oficialismo que ni siquiera conocen el trasfondo de esta reforma. En esta reforma se prevén tres comités de evaluación, uno por cada poder. Está previamente definido quiénes serán los perfiles que llegarán a las boletas que emanen del Poder Legislativo. Obvio, con una mayoría artificial, construida sobre la representación, con un fraude a la Constitución y al voto ciudadano, pretenden imponer los perfiles que lleguen a las boletas. El segundo mecanismo es a través de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y del presidente que ya se va y que nos deja un país destruido. Por otro lado, pretenden poner en la boleta a los perfiles que seleccione únicamente la presidenta electa y su gabinete. Y pretenden después que el Poder Judicial, un Poder Judicial que ha sido atacado, un Poder Judicial que ha sido disminuido y un Poder Judicial en donde permanece la red de corrupción de Arturo Zardívar, será quien imponga los perfiles que salgan de esa tómbola. Y ustedes lo que pretenden es lavar cara, legitimar a través de las personas lo que ustedes ya definieron en una lista y no tendrá opción ningún mexicano de votar por una opción libre, sino que estarán votando por los perfiles que defina Morena y sus aliados. Esa es la verdadera mentira y el engaño que ustedes pretenden llevar a cabo al pueblo de México. Por eso les decimos que estamos presentes aquí los diputados de la República, los diputados que defienden la Constitución, los diputados que no se doblegan al régimen, los diputados que somos y seremos, junto con el movimiento que está en las calles, la resistencia de México. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Hoy, escuchamos a la derecha hablar de resistencia y fue lema de campaña de la Ciudad de México y perdieron por 18% de diferencia. Entonces, ¿de dónde se ponen contentos por eso? Hablan de que el Tren Maya ha causado destrozos y resulta que ganamos toda la península de Yucatán, entre ellos la gubernatura de Yucatán. Dicen, dicen ellos que la nuestra es una propuesta de odio. Cuando quien tuvo una campaña de odio fue Xochitl Gálvez, todo el día mencionando que había que tenerle miedo a Claudia Sheinbaum y a Morena y a los aliados. ¿Quiénes son los que promovieron el odio? Por eso, nos parece que sus argumentos pierden todo valor. Deberían, a juicio mío, de darle vuelta a la página, reconocer su derrota, prepararse para las próximas elecciones, presentar un proyecto de nación, de derecha, pero un proyecto de nación. No pueden estar todo el tiempo mintiéndole al pueblo de México, diciendo que nosotros, que el presidente no hizo nada, que el presidente dejó destruido este país y el presidente tiene el 73% de aprobación del pueblo de México. Recapaciten, reaccionen, por eso se llaman reacción, reaccionen, preséntenos una propuesta para debatir punto por punto qué es lo que quieren ustedes de México y qué es lo que vamos a defender nosotros en la Cámara de Diputados, porque nosotros tenemos un proyecto de nación de esperanza, de amor, de justicia social y de democracia. No, no queremos nada más. Nos interesa, yo te escuché con mucho respeto, con mucho respeto. Entonces, nosotros lo único que queremos es que tengamos una posición digna, porque nosotros somos un movimiento poderoso que tiene de su lado a la historia. Tenemos la razón histórica y por eso vamos a votar a favor de esta reforma del Poder Judicial. ¿Sí o no vamos a votar a favor? Y no es mayoriteo. Ellos, con supuesto 256 mil votos de diferencia, Calderón le hizo 110 reformas a la Constitución, obviamente con el apoyo del PRI. Nosotros, con 18 millones de votos a Andrés Manuel, apenas se le han hecho 63 reformas a la Constitución. ¿Tenemos o no derecho de proponer reformas a la Constitución con 18 millones de votos? Vamos, vamos todos a votar por esa reforma del Poder Judicial. Vamos a votar porque haya una justicia digna, democrática y que sea buena para nuestro país. El diputado Ricardo Monreal Ávila hasta por 15 minutos. ¡No olvidó! ¡No olvidó! ¡No olvidó! Muchas gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras. El 5 de febrero del año que corre, el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas haciendo uso de su facultad constitucional de iniciador de leyes. Lo hizo por varias razones. Una, por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo. Y la segunda, porque en el Congreso de la Unión no logró el movimiento mayoría calificada y le fueron rechazados reformas fundamentales como la energética, como la energética, la eléctrica, la de bienestar, la de austeridad, la de la Guardia Nacional y otras que son en beneficio de la población. Ese es el origen de lo que ahora tenemos. El presidente López Obrador planteó al pueblo de México un plan, el plan C. Y nosotros, lejos de la violencia verborreica, de la violencia de personajes que se autoengañaron, fuimos a la calle. No los engañamos, a nadie engañamos. Por eso, el movimiento se siente muy orgulloso. de los últimos años en este país. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Es mejor de los últimos años en este país! ¡Presidente! 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 Por eso, ganamos. Y eso, nadie lo puede ocultar. Por eso fue que ganamos, oiganlo bien, propios y extraños, tirios y troyanos, ganamos con esa propuesta 256 de 300 distritos. El 85% de los distritos en el país. Mientras otros y otras se autoengañan y no analizan con seriedad por qué disminuyeron de 120 a 70 diputados. ¿Por qué la gente los abandonó? ¿Por qué la gente los dejó? Esa es una verdadera reflexión. Pero allá ellos que sigan en el disimulo y en el autoengaño. Nosotros no. Vamos a seguir con el pueblo y vamos a seguir defendiendo nuestra posición. El pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la criptocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el poder judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con esta y las 20 reformas constitucionales. Nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón social. Por eso no deben de preocuparse los ciudadanos. Va a haber un mejor poder un poder equilibrador, una auténtica división de poderes y por eso en este en esta intervención quiero felicitar al movimiento, a Morena, al PT y al Verde por su comportamiento. Hemos estado a la altura del debate. quiero pedirles a todos y a todas tengan confianza, tenemos una estupenda mujer que nos va a gobernar, no nos distraigamos, vayamos a territorio, expliquemos el propósito de la reforma y la profundidad, debatamos, deliberamos, vamos a vencer y a convencer a los ciudadanos y ciudadanas de México. Ciudadano presidente, había preparado unas líneas que quisiera pedirle se plasmen en el diario de debates, pero déjenme decirles sólo una de las razones que nos deben animar y convencer a respaldar esta reforma. Uno, se ha faltado con el poder judicial y sus convencieros apoyadores al respeto a la Constitución, utilizando la Función Judicial para cruzar la línea de la División de Poderes. El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces, la dictadura de la Torra y el Viguet, de la Toga y el Virrete, la Critocracia, pero nosotros no lo vamos a permitir. Tercero, se instalaron en el Poder Judicial como una tercera Cámara Legislativa. Cuarto, se instrumentó y se usó por la derecha este mecanismo de la Critocracia. Intentaron un golpe de Estado Técnico. Todavía ahora me da tristeza como legisladores que antaño defendían la autonomía del Poder Legislativo, defiendan la subordinación del Constituyente permanente a un juez o a una jueza. ¿Dónde están aquellos juristas impecables de la derecha que volverían a morir al escuchar razones tan torcidas? No, el Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra soberanía. Quinto, proponemos un cambio crucial, modificar la forma de nominar a los jueces e incluir nuevos criterios para impartir justicia en México. Séptimo, la elección de los ministros en más de 100 mil casillas en todo el país les dará la mayor independencia imaginable. ¿Cómo puede ser que se afirme que es antidemocrático elegir a jueces, magistrados y ministros? Octavo, la oportunidad de aspirar a un cargo de la judicatura se abre de manera universal, social, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad inducirá a los mejores candidatos. Noveno, el refrendo de las urnas les dotará lo que hasta hoy han carecido, sensibilidad social. la reforma décimo no se comprende con los esquemas mentales neoliberales. No puede explicarse esta reforma a partir de esos criterios neoliberales. Onceava ha empezado a construirse el andamiaje jurídico de una revolución pacífica. Doceava democratizar y respetar la autonomía del poder judicial no le resta atribuciones, lo fortalece. Treciavo el poder judicial seguirá como el resolutor de los conflictos y principal intérprete de las normas. décimo cuarto se trata así de renovar los criterios judiciales con una visión diferente. Décimo quinto cambiará la estructura del poder judicial iniciando nuevas bases para su constitución. Décimo sexto escúchenlo bien no tocará los derechos laborales de los trabajadores. Décimo séptimo el personal de la judicatura podrá permanecer en su cargo o aspirar a uno superior. Décimo octavo también se abrirá la oportunidad para que externos en derecho puedan participar. décimo noveno calificarán los mejores evaluados antes de la elección y después también serán capacitados y calificados. Vigésima algo más de fondo una élite ilustrada juzgaba antes con criterios parciales y económicos. Ahora serán abogados mexicanos comunes con sentido de respeto a los derechos humanos pero también con percepción de la realidad social. vigésimo primero la mejor forma de blindar la intromisión del crimen organizado con jueces magistrados y ministros será con esta reforma. No queremos sino sacudir al poder judicial de la influencia del crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco. Queremos un poder judicial digno decoroso e independiente. vigésimo segundo la reforma se la reforma que proponemos no es fruto ni del capricho ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. En este momento las democracias en el mundo están discutiendo el límite del poder judicial. Lo mismo en Estados Unidos donde el presidente Biden ha propuesto una reforma al poder judicial. También en Israel antes del conflicto bélico hay una propuesta de reforma judicial radical y en Italia y en España se discute sobre los límites y excesos del poder judicial. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo un ejemplo en el mundo con nuestra presidenta Claudia Chenbao Bardo que viva nuestro presidente de la cámara presento mi discurso a cautelan esta posición del partido acción nacional del grupo parlamentario es presentada a cautelan porque hay una resolución judicial que impide esta discusión también aquí traemos en el recuerdo esta valiente actitud de los estudiantes de derecho de los universitarios y también de cada uno de los trabajadores del poder judicial federal y de los poderes locales poderes judiciales locales de las entidades federativas a ellos a los que no se les escuchó el grupo al que pertenezco al partido acción nacional votará en contra de esta reforma judicial porque ni es reforma ni es judicial más que una reforma es una venganza más que una reforma es una sustitución de personas porque es el despido masivo del personal del poder judicial de cada uno de los poderes judiciales sustituyen a las personas las despiden claro que tocan a los trabajadores nada más los van a correr y los van a sustituir claro que les tocan sus derechos adquiridos claro que les aplican el principio de retroactividad en su contra es un despido injusto y cruel y además es profundamente ineficaz e inequitativo en lugar de castigar los excesos se ceban con la clase trabajadora del poder judicial con los oficiales con los secretarios con los proyectistas con cada uno del personal del poder judicial federal que pasaron años para obtener el cargo que ahora ellos tienen es una reforma que viola los principios de independencia de independencia judicial que es la esencia la esencia del poder judicial es decir que si no hay independencia judicial no solo no hay acceso a la justicia no hay poder judicial el poder judicial es guardián entre los pleitos de particulares pero también es el defensor de las personas frente a los abusos del poder y eso sobre todo esto último es lo que más molesta a un régimen autoritario y eso es lo que está pasando digan la verdad porque nada de este dictamen arregla las enormes fallas que tiene el sistema judicial nada lo arregla lo que quieren es quitar el control de un poder sobre los actos abusivos del otro eso díganlo y si les quiero decir que la justicia constitucional es gracias a la propia independencia judicial pero también es parte de esa justicia social que todos deberíamos de defender y cuando se quita la justicia constitucional por supuesto que los que mayor víctima son de esto que van a hacer son los más vulnerables y los marginados estamos en contra de la manera en que se eligen porque lo que va a hacer es suprimir la carrera judicial porque no van a llegar los más idóneos porque van a buscar que los jueces que los magistrados que los ministros miren a quienes les financiaron las campañas o a quienes votaron por ellos en el mejor de los casos o al crimen organizado que los puso ahí para la impunidad de todos los intereses particulares jueces a modo así se llaman están poniendo las condiciones para que sean acosados los jueces los magistrados y eso va en contra de los justiciables estas elecciones son absolutamente inoperantes son ineficaces y además totalmente tendenciosas hay un tribunal de disciplina que deberíamos tenerle realmente terror porque eso es lo que va a ocasionar les quita les da todas las facultades discrecionales todas las facultades discrecionales investiga juzga y sanciona y además los deja en estado de indefensión este tribunal se va a ir incluso contra muchos de ustedes seguramente porque los han hecho votar en algo que ni siquiera han podido intervenir y además por si fuera poco eliminan los efectos generales de las sentencias de amparo y de la suspensión de las leyes anticonstitucionales que es lo que van a hacer que con esta reforma están obligando a los que menos tienen a pagar esos abogados guisacheros prevanicadores que no les gustan pero que los tienen en el gabinete por eso estamos aquí para hacer la voz de los estudiantes que no escucharon para hacer la voz de los trabajadores que no escucharon tendrán mucha popularidad quizás pero no tiene ni la razón ni la verdad y daremos la batalla muchas gracias diputados y diputadas asistimos esta noche a un hecho inédito en la historia de este país estamos hablando no de una reforma estamos hablando de la destrucción de un poder del estado mexicano en donde solo hay tres y saben por qué lo quiere destruir este presidente y ustedes complaciéndolo porque es el único que no está bajo su mando bajo su yugo por eso es esta reforma porque ha sido el único contrapeso valiente ha sido el único contrapeso que le ha dicho no presidente no te equivoques aquí hay una ley la ley la ley es la ley así tiene que ser y hoy ustedes de manera desvergonzada estarán instalando una autocracia en este país yo sé que muchos ni siquiera saben lo que es eso estoy claro que ni siquiera lo saben mucho menos conocen las consecuencias pero se los voy a decir lo que hoy están haciendo es realmente clavándole un dardo mortal al poder judicial lo van a destruir porque si hay formas diferentes yo si quiero reformar al poder judicial yo si quiero que haya un poder judicial verdaderamente independiente no como el que le proponen ustedes también quiero que haya un poder judicial en donde se acabe la impunidad no como lo proponen aquí ustedes en su movimiento también quiero que haya un poder judicial sin corrupción pero esto que ustedes están proponiendo es una basura legislativa porque además engañan a la gente claro que tienen las márgenes que tienen de aceptación al presidente si lleva engañando a la gente los seis años que llevan la presidencia no acaba de decir que estamos mejor que en Dinamarca en salud no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza y a él también por supuesto hoy estamos en esta reforma ofreciendo mentiras ofreciendo cosas que no van a suceder le dicen a la gente como el mayor argumento el que más convence que van a elegir a los jueces ministros y magistrados eso es una mentira es absolutamente falso que así vaya a suceder porque lo que va a pasar es que ni ustedes ni ustedes aquí que hoy de manera abyecta están dándole esta reforma a quien los mandó a quien les dice cómo actuar ni ustedes van a saber quiénes van a estar verdaderamente como candidatos en las boletas por lo tanto mucho menos los ciudadanos de este país yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza ni siquiera conocen la reforma cuántos aquí la han leído les aseguro que a lo mejor la tercera parte y estoy exagerando están actuando de manera absolutamente irresponsable esta reforma en las que ustedes cuestionan la elección popular o la ofertan como la gran maravilla es una mentira más y miren lo que dijo el otro día la presidenta electa Claudia Shevan que no que ahora ya no va a tener ella el privilegio de nombrar o postular a los ministros de la corte no claro que no porque va a tener el privilegio de nombrar a todo el poder judicial porque ella los manda a ustedes ustedes son unos mandados lastimosamente para este poder y para quien votó por ustedes creyéndoles porque los engañaron porque si leen a conciencia esta reforma no tendrían cara para estar aquí sentados y luego votar por esta destrucción que se viene para México pero además hay una omisión terrible que simplemente más allá de lo que queramos hacer nosotros o lo que digamos aquí no se va a poder concretar no hay legislación la vamos a probar cómo va a funcionar igual que hicieron con el Insabi igual que han hecho con tantas cosas que de repente hacen y que no funciona no hay una legislación que permita establecer cómo se va a establecer los procedimientos además vamos a tener a muchos hoy votando que los conozco no a todos pero a muchos que conocen de esta reforma y de sus alcances pero que por falta de valor no estarán votando a favor de México sino a favor de un presidente que ya se va pero nos deja un legado mortal para uno de los tres poderes de este país hoy les quiero decir se están haciendo dos cosas instaurando la autocracia y subiéndonos a un tren gracias a ustedes que de manera irresponsable aprueban esto a un tren que nos lleva eso sí más rápido que el maya hacia Cuba y hacia Venezuela ojalá tengan cara para decirles a sus hijos que ustedes y no la oposición fueron los responsables de lo que le está pasando a México Muchísimas gracias y con la venia de la asamblea Ministra Norma Piña es usted una desalmada es usted una mujer cruel y deshumanizada ha engañado a los trabajadores del poder judicial diciéndoles que se afectarán sus derechos laborales mintiéndoles pero en la realidad es a la gente que usted manda la manda a defender sus privilegios pero yo la reto Ministra Norma Piña a que venga a la calle a que venga con la gente que usted ha engañado a decirles la verdad dígales que vienen a defender sus privilegios pero no solamente los privilegios económicos de los que ya hemos hablado sus privilegios de mafia dorada que tienen en el poder judicial dígales que vienen a defender sus negocios y su nepotismo dígales que vienen a defender no solamente a la Ministra Norma Piña y sus privilegios sino también al poder económico más rancio y voraz de este país como lo han hecho los lacayos del PRI y del PAN que obedecen al poder económico y no al pueblo de México como lo hacemos nosotros en la cuarta transformación tenga la vergüenza de dar la cara y de venir con el pueblo de México como lo ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que no le tiene miedo a la gente porque el pueblo lo protege como lo protegemos nosotros han dicho aquí que mentimos vamos a hablar de quien miente hemos obtenido en las urnas casi 36 millones de votos ustedes fristas y panistas ni juntos alcanzaron cerca de los 16 bajaron 2 millones de votos con su propuesta rancia y mentirosa díganle a la gente que los verdaderos sobre representados aquí son ustedes ganaron solamente en la calle 44 distritos de 300 ¿cómo pueden venir a decir que está sobre representada esta coalición de la cuarta transformación cuando el pueblo de México no solamente nos dio la confianza sino que adora quiere al mejor presidente de la historia de México y votó por esta reforma en las urnas porque nosotros no hemos endañado a nadie y la gente sabe y quiere un cambio en el poder judicial permítame la oradora diputado gibran ¿con qué objeto? continúe la oradora muchísimas gracias pero quiero decirles que este no es un debate nuevo contrario a lo que piensan los pobres diputados que han venido aquí a hablar del PRI del PAN es un debate que viene desde 1928 y fíjense bien porque esto no tiene desperdicio Francisco Sarto en 1918 dijo y escuchen bien el pueblo elegirá entre las mujeres y los hombres los abogados más dignos y más honrados e íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su forma inmaculada y si por alguna razón el pueblo se equivoca y manda a un imbécil al poder judicial como ya lo ha hecho el mal no es eterno porque los magistrados serán amovibles la elección y la revocación son excelentes garantías los buenos serán reelectos los malos no serán perpetuados en las magistraturas y habrá sí un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por el pueblo por la opinión pública y sujetos al pueblo de México Juárez fue elegido ministro de la corte por el voto popular y desde 1857 había una discusión clara sobre este tema ¿por qué? porque el poder judicial que no era elegido por el voto popular podía determinar sobre la política pública en las resoluciones de los otros dos poderes que venían y emanaban en su poder del voto de la gente que es pues el poder soberano de esta nación la respuesta ha sido mucho debatida pero se ha resuelto que solamente podrá ser legítimo el poder judicial cuando se elija por el voto popular y concluiré con esta frase ya de el entonces candidato Obregón que consideraba que el poder judicial estaba sobrado y no tiene tampoco desperdicio dice el procedimiento actual que da competencia exclusiva al poder judicial ha sido un doloroso fracaso para la nación estamos hablando de 1928 por la perniciosa influencia en la justicia y peor todavía por la torpe ansia de lucro de algunos juzgadores eso es a lo que vamos a dar fin a ustedes y a su perniciosa perniciosa supuesta resistencia que no representa absolutamente nada porque el pueblo de México se dio cuenta quiénes son realmente que viva la cuarta transformación que viva el presidente López Obrador y la reforma va buenas noches diputados y diputadas buenas noches pueblo de México a la oposición le digo con mucho respeto ustedes no son la resistencia ustedes son la decadencia de este país es increíble el cinismo la hipocresía la hipocresía la falsedad con la que vienen aquí a decirnos una historia que es falsa es impresionante que a pesar de que llevamos meses de la elección no les ha caído el 20 el golpe de realidad que el pueblo de México no los quiere y no los quiere por la corrupción clasismo y racismo que durante décadas trataron a México las y los conservadores apenas se dan por enterados que las cosas han cambiado aún recuerdo muy bien en aquella legislatura de el 2015 al 2018 cuando eran mayoría porque les recuerdo una cosa ya no son mayoría la mayoría es ahora del pueblo y que decían que nos decían a los que luchábamos por los derechos del pueblo que queríamos llorar y miren ahora quien está llorando están llorando por perder los privilegios porque también hay que decirlo lo que les importa no es la independencia del poder judicial como aquí vienen a decir no lo que les importa es proteger sus intereses y sus privilegios y hablamos con base en los hechos de lo que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país que sepa el pueblo de México que hoy estamos discutiendo aquí una reforma central para la vida de nuestra república para la vida de nuestra patria que es reformar al poder judicial y por qué queremos reformarlo porque toda la gente lo sabe y lo sufre hoy tenemos un poder judicial corrupto ineficiente clasista que protege al rico y se olvida del pobre y eso tenemos que terminarlo porque en la cuarta transformación hemos logrado que el combate a la pobreza y el combate a la desigualdad llegue hasta el último rincón de este país mas no así con el acceso a la justicia y aquí vamos a decir algo decía un diputado del PAN la ley es la ley que barbaridad pues la ley dice en el artículo 127 constitucional que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república pero ahí como les toca en el bolsillo la ley deja de ser la ley y se ampararon los grandes señores corruptos por eso tenemos que reformar el poder judicial porque ahora viene un punto importante dicen que la elección de los ministros vulnera la independencia del poder judicial falso señores y señoras porque a ver independencia de quien si los ministros y el poder judicial se ha coludido históricamente con los oligarcas y la clase política corrupta de este país no ahora queremos que el pueblo los elija porque pregunto yo porque si podemos elegir al poder ejecutivo porque si podemos elegir al poder legislativo no podemos elegir al poder judicial claro que podemos y tenemos que hacerlo y ahora perdón por lo que voy a decir pero están traumados con el presidente Andrés Manuel López Obrador que dicho sea de paso es el mejor presidente que ha tenido en la historia nuestro país porque a diferencia de Calderón que llegó por un fraude electoral y a diferencia de Enrique Peña Nieto que desangró este país hemos tenido un presidente que ha trabajado por las y los más necesitados y tenemos que reformar el poder judicial para que sea democrático para que pueda el pueblo decidir para que el pueblo pueda seguir tomando la rienda de su propio destino y hay que decirlo también voy con mucho gusto hoy es un honor estar con la primer mujer presidenta de este país es un honor estar con Claudia hoy y es un honor formar parte de este movimiento que hace ha hecho y seguirá haciendo historia porque por el bien de todos primero las y los pobres muchas gracias señor presidente el día de hoy en serio yo pensé a los legisladores del PRI del PAN de lo que queda del PRD porque creo que hay uno nada más y del PAN naranja de Movimiento Ciudadano que vendríamos a tener un debate de altura y nos han demostrado absolutamente todo lo contrario todo lo contrario ahora entiendo y ahora confirmo compañeras y compañeros porque el pueblo de México los ha mandado al basurero de la historia y como no los iba a mandar al basurero de la historia si ustedes han dejado ya de escribir la historia de México en este momento la transformación es el nuevo capítulo de una historia para el pueblo de México para las mexicanas y por los mexicanos no se enojen escúchenme por favor no se enojen escúchenme por favor permítame 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 el orador por favor hemos tenido un buen ritmo en el desahogo de las participaciones faltan todavía un buen número les pido por favor a todos y a todas que continuemos con respeto escuchando al orador continúe el orador queda claro que la oposición no ha aprendido que no ha aprendido y mientras sigan así mientras sigan así seguirán perdiendo cada vez más el respaldo del pueblo de México hasta llegar a su extinción y escúchenos con fuerza en algo en algo si les voy a dar hoy la razón miren ustedes si son la resistencia pero son la resistencia a perder los privilegios son la resistencia a escuchar al pueblo son la resistencia a dejar la corrupción que durante tantos años fue el sello de todos sus gobiernos y además fíjense ustedes compañeros ellos viven en una esquizofrenia política absoluta no se han dado cuenta que de los 300 distritos federales perdieron el 85% están sobrerepresentados benditas plurinominales para ustedes pero el día de hoy vengo con una muy buena noticia para todas y para todos los mexicanos ya no queremos saber más de ellos hoy no dijeron nada las mismas mentiras de la campaña miren ustedes escúchenos por favor mienten quienes dicen que tenemos oídos solos permítame el orador nuevamente se les pide respeto al orador está haciendo uso de su tribuna como los oradores de su bancada lo han hecho se les pide respeto por favor que guarden con postura para escuchar al orador continúe escuchen por favor nosotros escuchamos atendemos y entendemos al pueblo de México lo que ustedes no hacen así lo hicimos durante muchos meses en los foros nacionales en los foros estatales y en los regionales de la reforma judicial lo hicimos en campaña y de ahí recuperamos el sentir del pueblo de México así que escuchen compañeras y compañeros contrario a las mentiras del PAN del PRI del PRD las que repiten con malicia con la única intención de confundir contrario a las mentiras que ha dicho la señora Margarita Zavala el día de hoy hoy quiero decirles que los derechos de los trabajadores del poder judicial están y se mantendrán resguardados porque es justo y apegado a derecho de aprobarse de aprobarse la reserva que propongo se van a reconocer los derechos laborales adquiridos a jueces y magistrados ah pero decían que no escuchábamos así así se comportan así ah pero decían que no podíamos modificar el dictamen ah pero les vamos a quitar en este momento con esta reserva el discurso de que nosotros no pensamos en los trabajadores así es que quiero someter a consideración de esta asamblea la siguiente la siguiente reserva concluya diputado les duele mucho ¿verdad? les duele mucho quieren llorar ¿verdad? se les nota pero escuchen y tengan para que aprendan los derechos laborales de las personas trabajadoras del poder judicial de la federación serán respetados en su totalidad se propone escuchen se propone la modificación para que las magistradas y magistrados concluya diputado de circuito jueces y jueces de distrito de la federación que concluyen su encargo por haber declinado o no resultar electas sean acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado 20 días de salario por cada año prestado así como las demás prestaciones a que tengan derecho muy bien